hola a todos aquí manuel egüe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de mutants genetic gladiador aparte de eso como han estado espero que de lo mejor de lo besto de lo más op que puedan estar amigos como se los digo siempre y que la estén pasando genial el día de hoy chicos porque miren hoy voy a cumplir una de las metas que madre mía yo siempre he querido tener manu a qué te refieres chicos pues había una mutante inalcanzable desde que en el 2015 yo la deseaba tener y miren estamos en 2024 o sea una barbaridad después y ya es hora de que por fin vaya a tener chicos a la reina silvidra porque ha llegado en este paquete poderoso por 2500 de oro la heroico reina silvidra y el heroico rey esqueleto que ojo por cierto el rey esqueleto también es del 2015 y yo tampoco lo tengo así que literal es un paquete que me viene como anillo al dedo y chicos si hoy gastaremos una barbaridad de oro porque obtendremos a la reina silvidra y la vamos a platinar en este mismo vídeo chicos así que para que no lo sepan reina silvidra en resumen pues no es que sirva mucho para luchar bueno a lo mejor me estoy equivocando creo que reina silvidra desde inicios del 2016 o finales del 2015 es que ya eso fue hace bastante tiempo chicos bastante pero que bastante tiempo y mírenla pues la verdad me falta grumpy en claus y ella para ganarme en la investigación número 8 y ganar 5000 de oro y bueno chicos por si no lo sabían la reina silvidra creo que es actualmente la mutante con más absorción de vida del videojuego 60% aunque creo que eso se le mejoró creo que eso se le aumentó pero se me olvidó la verdad mucho tiempo ha pasado ese buff que le metieron de 60% absorción fue hace como 4 o 5 años así que vamos a comprarlo directamente chicos porque hay mucho trabajo por hacer así que 2500 de oro a la madre el manu derrochando oro reina silvidra re esqueleto dos personajes que no tenía para nada así que bueno claro que sí chicos vamos a colocar rey esqueleto que me da una recompensa de bingo y por aquí la reina silvidra también chicos así que si vamos al bingo pues cuatro estrellas de plata con el rey esqueleto pero ya por fin lo tengo que no lo tenía poco a poco pero con la reina silvidra me gano tres estrellas de platino locura total chicos y por cierto la reina silvidra siempre me ha gustado porque se parece mucho a un personaje de del dota 2 que yo antes lo jugaba el phantom asansi o la asesina fantasma como le quieran llamar se parece un poquito la verdad se parece un poquito o a lo mejor son delirios míos así que vamos a adelantarla chicos ahí está es que miren es que es god la skin es muy god chicos o sea miren los detallitos para ser una skin de hace muchos pero que muchos años a casi una década cumple va a cumplir la salida de esta mutante así que vamos a colocarla directamente le voy a colocar un orbe de experiencia en porque bueno ya está en versión de oro no para platino son dos de oro así que vamos a subirla rapidito de nivel cualquier cosa chicos déjenme en los comentarios si les gustaría que hiciera un vídeo pero con con el rey esqueleto aunque el rey esqueleto nunca me ha apasionado aunque da risa es ver al rey esqueleto aumentar desde la estrella básica hasta lo de platino eso sí da risa da gracia porque claro primero es una lápida luego es una lápida con tierrita uff 40 por ciento de absorción de vida así creo que mantiene el 60 por ciento al nivel 25 y bueno como decía el rey esqueleto luego de una lápida ya tiene los brazos afuera tiene un medio o un tercio del cuerpo del cuerpo afuera y ya bueno ya en oro pues ahí lo han visto lo acaban de ver y en platino pues ya se ve un poco más fachero pero queremos es a la reina silvidra una de las waifus que siempre he querido es que miren esas animaciones de la reina silvida chico con las manos las en los las vamos a decirle algo parte del equipo ok creo que ya está a nivel 20 perfectamente chicos o sea que ya está para hibridar efectivamente chicos debería de salir más la primera si la colocó con que si con zombi hogar zombi vamos a colocarla no no con gar zombi creo que se echa menos tiempo el manu el manu el menos tacaño el menos tacaño para gastar oro no no creo que se echa lo mismo ok hay el bingo todavía me está titilando no reclamé el premio de la reina silvidra creo que fue eso no y efectivamente me sale a la primera la segunda reina silvidra de oro chico que la vamos a adelantar por acá por acá ya usa esto por aquí cualquier cosa manu dirán es buena para luchar nada chicos ustedes pueden verlo desde un principio y tristemente como lo dicho a esta mutante creo que no la han tocado estadísticamente desde el 2019 si no me equivoco finales del 2019 muy poca vida la verdad pero bueno a miren esto el bingo de heroicos lo olvidé a la madre con el rey esqueleto me dan tres estrellas de oro una estrella de platino con la reina silvidra 40 fichas ya pot y otra estrella de patino a la madre soy millonario soy millonario chicos solamente me faltaría viper y sólo me faltaría el altaris los dos únicos heroicos aunque altaris me gano mil de oro no dos mil de oro altaris véngase muy pronto para acá así que ok chicos vamos directamente a subir a las reinas silvidras para poder platinarlas la lo más pronto posible la platinamos lo más rápido posible para que vean cómo se ve en platino y claro que sí para que veamos las animaciones de los ataques aunque hay un ataque creo que es bastante conocido pero ya queremos que alcancen los niveles altos y chicos tiene 60 por ciento de absorción de vida al nivel 25 que si no me equivoco es la absorción de vida más alta del videojuego cualquier cosa corríganme en los comentarios pero creo que después le seguiría hell south o era o era huésamblaje con 55 por ciento o rey lulu no rey lulu creo que 50 déjenmelo en los comentarios la verdad ya se me ya se me han olvidado los últimos cambios de balance pero creo que no hay ningún mutante de absorción de vida que supere el 60 por ciento de absorción de vida que tiene la reina silvidra un dato por si no lo sabía que miren como es que en oro bro miren las sombras que es alucinante es alucinante bro es alucinante ok ya una está a nivel 30 perfecto faltaría solamente uno solo de ellos pero dónde está dónde está el orión aunque podía meter el ceus la verdad bueno aquí está junto al astro surfista pero eso sí la voy a colocar en la misma zona que la besto waifu la wing la wing ok disculpen que haya demorado tanto hacer es o sea pensé que iba a ser más rápido el platino pero vamos a meterle tarros de experiencia la verdad no me gusta hacer este tipo de vídeos de vídeos muy muy largos porque claro es simplemente hacerla en platino y quiero verla en platino sólo que no sabía o no recordaba que me iba a llevar tantas recompensas en por en los bingos muy bien chicos reina silvidra de platino la verdad dejen ese poderoso like si les gustaría que hiciera un vídeo jugando con ella en el pvp para ver qué tal aunque va a estar difícil para ella en el pvp por cierto podría haberle metido un orbe más pero eso lo haré y aquí mismo lo estamos presenciando chicos que locura de skin madre mía chicos que miren la diferencia es brutal bro vieron la diferencia de la skin de oro a la de platino es que no tiene nombre el cambio de la skin es que es absolutamente brutal y claro tiene animación de todos lados los las tentáculos se podría decir pero no son tentáculos las manos las sombreras el cómo se mueve obviamente caro rico es caro rico así que a ver voy a tomar un padre un par de capturas para que no se me escape para la miniatura y así es chicos reina silvidra en platino vamos a ello let's go la conservamos y bueno no sé qué miren es que no sirve para luchar tristemente chicos no sirve para luchar tristemente así que vamos a meterle esta ronda experiencia hasta el nivel 15 para ver las animaciones de los ataques así que ok este es el ataque galáctico sin mejorar o miren miren lo que es un ataque galáctico sin mejorar o sea literal esto era de la esta mutantes de la época de cobojo miren la diferencia el ataque ese o sea es god el ataque negro que se llama absorción de vida sin mejorar literal se llama como la habilidad no jajaja y no me sabía ese dato igual mire vieron esa le le saca el alma a un robot me vuelvo de mente está rotísima ya quiero ver esos ataques pero bro no me había puesto a detallar que se llama absorción de vida su ataque negro increíble ok quemadura de la sombra vamos a ver qué tal oh madre mía bro literal literal te cae un blaster encima chicos que ataque tan hermoso es como al estilo garlock pero el del garlock es muy fluido y aquí es como que más la verdad me gusta más que el del garlock o ustedes ya me dirán en los comentarios pero god animación el ataque negro mejorado vamos a ver el de absorción de vida supongo que aquí absorberá un montonazo efectivamente es el típico ataque pues que mejorado obviamente es aumentar la animación y aún así no está nada mal porque si lo detallan lo hace con cosa como hace con su habilidad con las manos es brutal me ha gustado este ataque chicos así que díganme qué opinan de la reina silvidra chicos cualquier cosa miren por acá galáctico negro galáctico negro galáctico negro está la reina silvidra aquí está y bueno es que miren la de oro y luego miren la de platino es que es es brutal no porque aumenta el tamaño del casco la armadura aún bueno ya todo es más oscurito cambian las puntas la capa así es verdad que solamente cambia de color pero brutal brutal y a maxi arla a maxi ar una de las best o waifus y una mutante que siempre he deseado obtener ya la colocaré con la wing en cuanto se pueda pero bueno chicos es para que simplemente quede en los comentarios díganme los comentarios perdón que les parece a mí me ha encantado y son dos heroicos por 2500 de oro que no tenía y son mutantes del 2015 como lo he dicho son mutantes del 2015 tanto el rey esqueleto como la reina silvidra a pesar de que tenga una investigación alta la verdad es una mutante bastante bastante antigua cualquier cosa si hay un veterano viendo el vídeo y sabe la fecha exacta en la que ha salido la reina silvidra con gusto déjenme los comentarios corríjame porque la verdad ahí yo era yo iba era al ciber a puro jugar así que amigos no olviden dejar ese poderoso like no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte mis vídeos y bueno a ver si jugamos con la reina silvidra al máximo en el pvp así que sin más nada que decir aquí es donde me despido bye bye no 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 ¡Suscríbete al canal!